¡Gracias! 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 Mi vida, eras la unidad en ti En tu amor encuentro plenitud Tu mano, nunca me ha dejado ir Bajo tus alas protegidas soy Es que estás cerca de mi ancien rey Mientras tu luz me inunda con poder Te alabaré, el resto de mi vida Te alabaré, con manos levantadas Tu nombre exaltaré Y siempre contigo quiero estar Te alabaré, te alabaré El resto de mi vida Te alabaré, con manos levantadas Tu nombre exaltaré Y siempre contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo, contigo quiero estar Contigo, contigo quiero estar Más cerca de ti Señor Más cerca de ti Señor Contigo, contigo quiero estar Estás cerca de mi ancien rey Mientras tu luz me inunda con poder No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay otro igual No hay nadie como tú, no hay otro igual Tu amor eterno es y nunca fallará Es que se acercará a mí aún si endoré Mientras tu luz me inunda como él No hay nadie como tú, no hay otro igual Tu honor eterno es y nunca fallará Es que se acercará a mí aún si endoré Mientras tu luz me inunda como él No hay nadie como tú, no hay otro igual Tu honor eterno es y nunca fallará Te adoraré el resto de mi vida Te adoraré con manos levantadas Su nombre exaltaré y siempre contigo quiero estar Te adoraré, te adoraré el resto de mi vida Te adoraré con manos levantadas Su nombre exaltaré y contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Bienvenidos a esta transmisión de nuestras actividades Zoom para matrimonios El día de hoy estaremos hablando del tema Tips para un matrimonio feliz Y para hablar de esto en nuestro sed adjunto tenemos a Ronald Solís y a Edza Gedgens Directores de Libres para Amar Costa Rica pero también miembros de nuestra congregación Tome nota porque sé que esto será de gran bendición para su vida Muy buenas noches estimados amigos del ministerio Zoom de matrimonios Es un honor y un privilegio para mi esposa y para mí compartir este ratito con ustedes Hoy traemos una charla muy importante de consejos de cómo tener un matrimonio saludable Y bueno y también queremos agradecerle a los pastores por la confianza que han tenido en nosotros Para traerles a ustedes este tema Bueno amigos de verdad que qué bendición estar por aquí Dándoles a ustedes esta charla y bueno cómo no sentirnos de verdad gozosos y agradecidos Porque somos parte de esta comunidad Somos parte de esta congregación y qué hermoso poder edificarnos unos a otros Así que de verdad a Ronnie y a todos los pastores que hayan permitido que nosotros Vengamos a compartir este tema con ustedes Y es que vamos a compartir consejos para tener un matrimonio feliz Y mi amor y es que quién no quiere tener un matrimonio feliz Sí por supuesto yo creo que la felicidad es algo que no se hereda el día que nos casamos Y yo creo que tenemos que comenzar derribando ahí un mito Porque son cosas que Hollywood nos ha vendido De que se casaron y fueron felices para siempre Entonces hoy vamos a hablar de tres consejos básicamente de cómo tener un matrimonio saludable Y se va a dar cuenta usted de que le va a costar trabajo Vas a tener que trabajar Bueno y qué tal de ese famoso dicho de nuestros abuelos que decían muchas veces Cuando veían que a una discapareja le iba bien y decían se sacó la lotería Entonces mucha gente puede asociar el tener una buena relación matrimonial Con simplemente no hacer nada O sea es un azar me saqué la lotería Qué buen hombre, qué buena mujer Este como que también muchas veces este se lo vamos a asociar Inclusive a algún conocimiento que tengamos en el área espiritual Y de verdad Dios nos ha llamado a nosotros a hablarle al pueblo evangélico Al pueblo cristiano Porque este es lamentable ver cómo este en este gremio Hay mucha más cantidad de divorcios que dentro del pueblo cristiano católico Y eso es alarmante Entonces como que tampoco nos hace feliz el simple hecho Muchas veces de pertenecer a una congregación O inclusive llevar una etiqueta X de que somos y pertenecemos a tal grupo Por eso es que hoy vamos a tener unos consejitos de trabajo Hay que trabajar, es intencional y tiene que ver cómo tener un matrimonio feliz Así que vamos a empezar con ese primer punto Que a su vez se van a desglosar en otros Y es que este el primer punto que nosotros queremos desarrollar Tiene que ver con no crear falsas expectativas No abocarse a cambiar a nuestra pareja Eso es un trabajo que generalmente empieza la pareja a querer cambiar al otro Y en estas falsas expectativas Yo quiero más que todo enfatizar Hay algo que ocurre principalmente en las mujeres Que se trabaja mucho lo que se llama el pensamiento mágico Que no es más nada que crearse ideas con respecto a algo Es idealizar algo y no aceptar la realidad que tenemos Entonces bueno, en estas falsas expectativas Y en este deseo de cambiar al otro Puede ser que uno empiece mi amor En pareja a decir Ay es que si fuera Él puede pensar Ay es que si ella fuera más Más delicada Ay es que si ella se vistiera de esta manera Ay es que si ella se vistiera como la fulana Que se hablara como la fulana O puede ser que él Ella perdón Es que si él fuera como aquel Como el esposo de mi amiga Es que si él fuera más entregado aquí Es que si fuera mejor líder Entonces ese tipo de pensamiento mágico De falsa expectativa Lo que va causando en el otro Es sencillamente una inaceptación Y así difícilmente podemos edificar una relación Donde seamos felices Donde y como Si necesitamos la aceptación Necesitamos sentirnos completos Y es que antes de pasar al otro punto Quiero contarles que definitivamente Si hay algo que va a hacer una pareja feliz Es que ellos puedan volverse Mi amor Cómplices en el sentido Y juntos en el sentido de que Todo el mundo Y nosotros contra todo el mundo Es ese tipo de unión Es ese tipo De complicidad De complicidad La que puede generar un mejor ambiente Desde el área de la aceptación Entonces tenemos que trabajar Las falsas expectativas Y empezar a aceptarnos Como somos Exacto Y en ese mismo punto De no tratar de cambiar A nuestra pareja Hay un tema Que tiene que ver Con el respeto Y hay un versículo Que está en Filipenses 2-3 Y voy a tomar la parte B Que dice Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo Entonces ¿Cómo es que nosotros Hemos observado esto Muchas veces En muchos matrimonios En donde Yo no sé por qué Se crea como una superioridad De alguno de los dos Y siempre Está corrigiendo al otro No, es que la forma de pensar suya Está equivocada No, y es que Yo soy ingeniero ¿Verdad? Yo sé lo que le estoy diciendo Entonces ahí nosotros Tenemos que Que valorar ¿Verdad? Este Ese respeto A las demás personas Vea lo que dice la palabra Dios dice Que Debemos de estimar A los demás Como superiores O sea Y los demás Dentro de los demás Está mi esposa Entonces yo tengo que Tener esa consideración Con ella Hay un Hay un aspecto Muy importante Y es Si tener la razón Es más importante Que cultivar La razón Porque yo puedo tener razón Y por eso es que estoy tratando De cambiar El pensamiento del otro De decirle que es una persona inadecuada ¿Verdad? Pero yo tengo que valorar Más la relación Y aceptar La forma en que el otro piensa Porque Es casi que imposible Que todos los seres humanos Pensemos igual Y en un matrimonio Sucede lo mismo No estamos de acuerdo Muchas veces En muchas cosas Tenemos criterios diferentes Y tenemos que aceptarnos Y tenemos que valorarnos Y tenemos que respetar Ese criterio ¿Y qué cosa? Porque cuando nosotros Empezamos a ir a respetarnos Entonces Lo que sucede Es que Empieza la crítica Y eso es un temazo ¿Verdad? Porque La crítica Lleva implícita En sí misma Esa Disconformidad Con la forma De ser El otro Y entonces Puede ser Que empecemos a decir Es que Ahí ya no es Ahí es Es que usted debería Ahí es algo Muy directo Y usamos mucho Ese verbo Usted Usted debería Usted debería De cambiar esto Usted debería De recoger esto Usted debería De hacer esto Usted debería Usted debería De comportarse así Ahí llega un momento Tal vez Tanto de la intolerancia Que podemos Nos puede llegar A molestar Incluso Mi amor La forma Como el otro come Yo Bueno Yo soy terapeuta De familia Este Y Este es mi pan Diario de cada día ¿Verdad? O sea Yo sé Lo que es tener Este Parejas al frente Diciéndome Que no soportan Ni siquiera El ruido Que el otro hace Cuando come ¿Verdad? O sea Inclusive Hay conductas Exageradamente Excesivas Y ahora Vamos a ver Cómo se trabaja Eso Cuando yo quiero Que el otro Cambie Eso Y yo sé Y entonces Cuando O quiero que el otro Cambie su forma Que sé yo No me gusta Definitivamente Su forma de vestir Yo no digo Que no seamos Vulnerables A la instrucción Del otro Y a los cambios Nosotros lo hemos Vivido como pareja Estamos hablando De que es necesario Que nosotros Empecemos a generar Un ambiente Más relajado Para poder ser felices Porque si no Difícilmente Lo vamos a lograr Este Y nosotros Hemos vivido Ese tipo De transiciones Y cambios Este Bueno Sobre todo Este Ronald Este Cuando Siempre tiene que haber Un culpable Que sí Que él tal vez Este Vestía De determinada manera ¿Verdad? Y entonces Este Ya Pero poco a poco Nos fuimos adaptando Sabiamente Muy sabiamente Yo fui trabajando En eso Y bueno Y yo creo que Él ha sido Dócil Vulnerable Porque aquí No se trata De que enterar A los hombres Y yo le he explicado Ciertas cosas Igual respeto Ciertas cosas Hay cosas Con las que Definitivamente No lo logré No pude Y ya O sea A mí ya eso Me tiene sin cuidado Si él lo hace O no Porque Definitivamente Ahí ya está Interpelando El respeto Está También Este Volviendo Tenemos que Volvernos Entonces Como decía Menos críticos Tan directos Ese si usted Hiciera Ese si usted Debiera Yo creo que Son buenas Técnicas Ahorita Para aprender Y irnos Evaluando De que si Hemos estado Teniendo presente Este tipo De comentarios Verdad En nuestra Dinámica De pareja Dios nos está Entregando Ahorita Conocimiento Nos está Entregando Instrucción Para que Nosotros Podamos Limpiar Ese ambiente Este Familiar Muy bien Y dentro De este mismo Aspecto Verdad Que tendemos Nosotros A cambiar A la otra Persona Está el tema De lo que No me agrada Del otro Porque definitivamente Este Hay cosas A veces Que no nos agradan Pero como Manejamos eso Verdad A veces Lo que Nosotros Debemos de hacer Es revisarnos Nosotros mismos A ver Por qué Razón Es que Hay algo Que no me Agrada De mi Cónyuge Verdad Será alguna Una situación Que yo Tengo Será Más bien Una frustración Será Algo Que yo Tengo Que trabajar Más bien Ahí es Donde nosotros Debemos Cuestionarnos Por qué Es que a mí No me Agrada Ese comportamiento De ella O ese comportamiento De él Entonces Si nosotros Nos enfocamos A nosotros Mismos Entonces yo Creo que Vamos a salir Gananciosos Y yo creo Que aquí Es donde Está todo El secreto Si Nosotros Nos enfocamos A corregir Nuestros errores Nuestro comportamiento Negativo En vez De estar Siempre Viendo El error Del otro Para corregírselo Entonces Vamos a ganar Mucho Porque En esa Necedad De estar Tratando De corregir Al otro Se generan Ambientes Muy tensos Y se necesita Procurar La paz Dentro del hogar Yo creo Que ahí También Radica Mucho El éxito De un matrimonio Lograr Generar Una paz Y una armonía Claro Y bueno Yo ahí Quiero meter La cuchara Como dicen En este tema Este En este tema De Cuando uno Quiere Cambiar al otro Así Que verdad Que es como Como trabajar Esa parte Que a uno No le agrada Y yo puedo Contar Que en muchas Ocasiones Porque bueno Cualquiera puede decir Ay que lindos Ustedes Como un ministerio Y que los dos Trabajan juntos Porque de verdad Parece un sueño De pareja Y muchas parejas Anhelan eso Y no es que esté mal Aquí el asunto Es que muchas veces Si uno no sabe Trabajar Estos aspectos Más bien un ministerio O un trabajo Juntos Se puede Volver Un foco De conflicto Fuerte Dentro de una pareja Porque Este Obviamente Nosotros tenemos Diferentes niveles De liderazgo Aunque estemos En el mismo ministerio Yo tengo una forma De ver las cosas Yo tengo una forma De como yo quisiera Hacer las cosas Yo tengo Él tiene una forma De hacer las cosas Y Y tiene una forma De ver las cosas Y yo me acuerdo Que yo en esa En esas falsas expectativas Y uno con ganas De que el ministerio Crezca Y que esto Se expanda Y que todo el mundo Conozca que el libre Es para amar Y lo bueno que hace A los matrimonios Y el excelente programa Que tenemos Y uno en esa euforia Yo muchas veces Quería que Ronald Cumpliera cierto Estándar De liderazgo Y que él fuera Wow El hombre punta de lanza Y que quien sabe Quisiera Y que deshiciera Y realmente Yo me acuerdo Que yo llegaba A la presencia De Dios Y era ore Que ore Que ore Por eso Y fue como si un día El Espíritu de Dios Me hubiera confrontado A mí Y de verdad Sentí vergüenza Delante de Dios Y yo Señor Que estoy haciendo Yo aquí Delante de tu presencia Pidiéndole a usted Que cambie A mi esposo O sea Que arrogancia Hasta donde puede Llegar uno Muchas veces Hasta creer Que uno puede Ir a la presencia De Dios Para decirle Como quiero A mi esposa Como quiero A mi esposo Y póngale aquí Y póngale allá Porque en esa oración Iba implícito Yo casi que le estaba Diciendo a Dios Que él se había equivocado De la persona Que entonces Algo había pasado mal Y yo ahí Tuve que humildemente Reconocer Mi soberbia Y decirle Señor La verdad es que Esto no se lo vuelvo A pedir nunca más Y yo empecé A aceptar A Ronald A aceptar El liderazgo Que él podía Ejercer Y cómo Lo podía Ejercer Y es que Eso es Importantísimo En que Por eso En este punto De que no trates De cambiar al otro Ve a ver Qué puede hacer usted Desde tus capacidades Desde tus habilidades Para aceptar Al otro Porque habrán cosas Que pueden cambiar Y cierto no Bueno Y ahora nosotros Dos puntitos Que nosotros Le vamos a contar Le cuento Que usando Estos tres consejos Que les estamos dando Yo puedo dar Fe y certeza De que Ronald Se ha ido convirtiendo En ese líder Pero no fue Por la crítica No fue Por mi insistencia Fue Porque Usé Otras técnicas Realmente Guiadas Y inspiradas Por el Espíritu De Dios Muy bien Vamos con el Segundo consejo Porque creo Que el tiempo Avanza Segundo consejo Sea selectivo En cuanto A qué discutir Dice la palabra Del Señor En Filipenses Dos tres Ahora si lo vamos A leer Completo No hagáis Nada Por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno Los demás Como superiores A él mismo Aquí está hablando De la contienda Y la vanagloria Y el punto Que estamos hablando Aquí es De establecer Un parámetro Entre discutir Y contender Discutir Es poner Sobre la mesa Un tema ¿Verdad? Y Y enfocarnos Ella y yo Como pareja A resolver Este problema Eso es discutir Y vamos a hablar Del problema Y vamos a buscarle Las aristas Al problema Y vamos A abarcar Las diferentes Aristas Que esto tiene Y vamos a buscarle La solución A esto El problema De la contienda Es que me lleva A ataques Personales ¿Verdad? Entonces ya yo no estoy Buscando resolver El problema Estoy buscando Un culpable Y estoy dejándole Muy claro al otro Que el culpable Es usted Eso no va a resolver Nunca nada Y nos desgastamos Demasiado En el matrimonio Buscando El culpable En vez de estar Buscando La solución Al problema Así es Y es que Este Este consejo Vale oro Cuando uno Logra Poner esto En práctica Realmente Uno se puede Ahorrar Un sinnúmero De situaciones En una relación Conyugal Y también En una relación De familia Y es Ser selectivos A la hora De encontrar Un tema Para discusión ¿A dónde los quiero llevar? Por ejemplo Puede ser Que yo llegue Y me encuentre Una Una jacket Mal puesta De Ronald Porque entró Y la Y la puso Ahí en En una silla En el comedor Donde A mí en lo personal Me encanta tener La mesa Totalmente limpia Que no haya nada Y tal vez Él lo hace Yo podría Hacerle un problema Por esto Yo podría Ya entrar Inclusive en ofensa Y decirle Y es que usted Porque recuerde Que la crítica Lleva ese Ese contenido Usted Porque va Al yo Ataca al yo Ataca a la persona Y es que usted Que desordenado Que es Y es que Cuantas veces Te he dicho Que no Y es que Qué majadería Y de verdad Puedo hacer Un verdadero Conflicto De eso Sin embargo ¿Qué hago yo? Recojo la jacket La agarro La llevo Su closet ¿Por qué? Porque asocio Otras cosas Asocio de que Él es muy colaborador Asocio de que Él es un hombre Que siempre Está dispuesto A ayudar Ahí en nuestro Sistema familiar Recuerdo Y puedo hacer Memoria Que él es el Que hace los Trabajos más feos En esa casa Es el que se sube Al techo El que saca basura El que cuando Pasa con algo Sucio Yo lo veo Con un palopiso También limpiando Entonces Cuando yo Puedo minimizar ¿Verdad? El pleito Porque aquí El asunto Es ser selectivos Para ver Qué vamos a discutir Y la palabra Discutir No tiene que ver Nada con pleito Porque puede ser Que ya usted Haya instalado Una conducta De pleito En su casa En su relación Conyugal Eso es un patrón Quiero decirle Que eso es un patrón De comunicación Que puede ser Que ya esté Instalado Entonces Por eso Ahí el consejo Sea selectivo Y ahora Percáptese ¿Valdrá la pena Ponerme yo Hablar Lo mismo Cuando llego Y me encuentro Unos platos Por ahí ¿Verdad? Y yo si quiero Aquí hacer uso De la palabra De Dios Y como el Señor Empezó a tratar Conmigo en esto Me acuerdo Mi amor Que cuando Tal vez yo quería Entrar en conflicto Por cualquier cosa El Señor Me recordaba Su palabra Y sonaba Y sonaba En mi mente Esa palabra Que dice Nada Hagáis Por contienda O por vanagloria Antes bien Hacerlo Como para el Señor Y eso empezó A calar en mí Y yo podía callarme Y que si yo iba a ir A lavar unos platos O iba a ir a recoger Algo Iba a hacer algo Doméstico Yo pudiera Este Hacerlo No por contienda No por vanagloria Antes yo lo hacía Para el Señor Y tal vez Para cerrar este punto Otro versículo Que caló Fuertemente En mí Y me ayudaba A ser selectiva Para ver Por qué discutía Y por qué no Era este que dice Si está en vosotros En Romanos ¿Verdad? Romanos 12 18 Si es posible En cuanto De vosotros dependa Estar en paz Con todos los hombres Y ese versículo Estaba ahí Romanos 12 18 12 18 ¿Verdad? Dice Si está en usted Hacer la paz Hacerla Y yo decía Está en mí Hacer la paz En esto Y eso Me volvió Selectiva Esto desde la psicología Moderna Tiene mucho sentido A usted le van a hablar Demasiado De la selección Y Cuanto no más El consejo De la palabra De Dios De verdad Nos manda A ser selectivos Yo no puedo Hacer Un pleito Por Por todo Yo tengo que ir Aprendiendo A ser Discriminativo De ser selectivo A la hora De que yo vea Que algo Amerita discutir Que como bien Lo aclaró Ronald Discutir es Simplemente poner Nuestros planteamientos Y llegar a un acuerdo Eso es distinto Aún dime Que te diré Muy bien Y el tercer consejo Para esta noche Para ustedes Es Practica El elogio Constantemente El elogio Es algo Poderosísimo Desgraciadamente No sé por qué razón Todos los seres humanos Somos Muy rápidos En observar Como dicen El punto negro En la hoja blanca ¿Verdad? Pero Dios nos manda Todo lo contrario Dios nos manda A bendecir Y no a maldecir Y bendecir Es decir bien Es decir bien De mi esposa Es decirle Que guapa que está hoy Por cierto Que guapa que viene ¿Verdad? Es decirle Que buena profesional Que eres O sea Es buscar Las virtudes De esa persona Y estárselas Haciendo saber Constantemente ¿Verdad? Y no Enfocarnos Siempre En las cosas negativas O sea Nos lleva Demasiado tiempo Nos consume Demasiada energía Estar enfocándose En lo negativo En vez de enfocarnos En lo positivo Y estar resaltando Estar elogiando Estar diciéndole a esa persona Lo importante que es Lo importante que es para mí Lo importante que es para nuestros hijos Lo importante Las cosas que ella hace bien Y posiblemente habrán algunas Que no hace tan bien Pero esas hay que minimizarlas Y hay que dejarlas de lado Y es que qué lindo Porque nosotros podemos hablar En un ambiente de pareja Poner en práctica Lo que son las palabras de afirmación ¿Verdad? Entonces Sabiendo yo Que nos volvemos selectivos Y que yo tengo que ver Qué voy a decir Y qué no Qué lindo que yo pueda Exaltar esas virtudes Y yo pueda decirle Que ese hombre Puede decirle a esa mujer Mi amor Cómo te admiro Por lo trabajadora que eres Por lo Cómo luchas Qué valiente Cómo este Qué bien Qué linda que tienes la casa Qué hacendosa que eres Qué buena madre Qué buena esposa Eso definitivamente Rinde más frutos Positivos En los cambios conductuales De un ser humano Que si usamos La antítesis Que es la crítica Y qué lindo que ella Pueda decirle a él Cómo te admiro Cómo Admiro tu conocimiento Tu inteligencia Lo buen padre Que es Y aquí entra la fe Definitivamente Porque usted puede decir Pero cómo Si es que la realidad La realidad Que yo estoy viendo Es esta Es así Es así Es un descuidado Es así No hace sí No es un detallista No es romántico Bueno te reto Empiece Empiece a decir El efecto contrario Empiece a decir Lo que usted quiere Lo que usted quiere Efectivamente ver Empiece a decirle A ese hombre Que no es romántico Que romántico Que eres mi amor Me encantó Ayer cuando me dijiste Tal cosa Mi amor Qué buen padre Que eres Me gusta cuando Tomas rato Con los niños Y les hablas Me gustó lo que hizo El domingo Me gustó lo que hizo El lunes Me gustó lo que hizo El martes Empiece a afianzar Conducta positiva Que yo le digo Que este método Es muchísimo más efectivo Para cambiar La conducta de alguien Que la otra Porque podemos Enredarnos Y confundirnos ¿Verdad? Porque pareciera lógico Que si usted hace Algo inadecuado De ahí Si yo se lo tenga Que hacer saber Y que si yo se lo digo Y se lo digo Y se lo digo Supuestamente usted Lo tiene que cambiar Eso es como lo que diría La lógica humana ¿No? Pero no funciona así Si fuera así tan fácil De que las parejas Todas estarían Cambiadas Al revés Y al derecho Y entonces nos casaríamos Y nos cambiaríamos Toditititititititicos Pero no No funciona así Esa crítica Lejos De provocar Una conducta Mi amor Positiva Y diferente Lo que va haciendo Es que los va a ir alejando Más emocionalmente Va abriendo una brecha En la pareja Porque sencillamente Van a comer De los frutos De la inaceptación Y es que nadie es feliz Si no se siente aceptado Y esto es lo que hemos venido hablando ¿Verdad? De cómo tener Un matrimonio feliz Yo tengo aquí Un par de versículos Muy importantes Que quiero Resaltar Dice Proverbios 10-11 Las palabras De los justos Son como una fuente Que da vida Ay, vea que lindo Precioso Y este El 10-21 Que casi que todo Ese capítulo De Proverbios Habla de las palabras Dice Las palabras Del justo Animan a mucho A muchos Que lindo O sea Las palabras Son como una fuente De vida ¿Verdad? Son como una fuente De vida Necesitamos Que esa fuente Brote ¿Verdad? Y cuánto más Que no brote En nuestro hogar Que brote Para con nuestros hijos ¿Verdad? Que podamos decirle A nuestros hijos Esa palabra Positiva Esa palabra De aliento Esa palabra De ánimo ¿Verdad? Y no solamente Esas palabras negativas Que a cada rato No salen Que chiquillo Es ordenado Que mire Que aquí Y espérese Que llegue su papá Y lo va a castigar Ahora cuando llegue O sea Eso aplica Tanto para los cónyuges Como para nuestros hijos También Y hay una palabra También en Santiago Que dice Que la vida Y la muerte Están en poder De la palabra Así es que Practica el elogio No es caro Sale baratísimo Un elogio Y genera Muchísimos réditos Muchísimo a su favor Así es que Hágalo Practicalo Y que lindo Porque de verdad Estamos llamados A crear una atmósfera De paz Es necesario Que en la relación De la pareja Haya una atmósfera De paz Y que en el ambiente Familiar Haya una atmósfera De paz Y bueno Y hablando De los tres consejos Para tener un matrimonio Feliz Como no nos vamos A sentir felices En una relación Donde usted Número uno Se sienta aceptado Número dos Usted Sea El Hay un ambiente Tranquilo En paz Porque no se está Peleando Ni discutiendo Por todo Sino que esas dos personas Saben abordar un conflicto Saben encontrar el acuerdo Saben ir y darle solución A lo que los está agobiando Y no en puro ¿Cómo no va a ser feliz Una pareja Donde exista El elogio Donde yo me sienta Elogiada Donde yo sienta Que se me están Este Dando palabras De afirmación Y no de crítica Y eso es algo Que nosotros Como pareja Hemos ¿Verdad mi amor? Tomado un acuerdo Porque por ejemplo En un En una exposición Como esta ¿Qué tal Que nuestra cultura Fuera Criticarnos Y que cuando yo salga De aquí Este Ya yo sé Que Ronald me va a decir ¿Por qué hablo así? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué movió las manos así? ¿Por qué no leyó aquello? O yo Diciéndole a él ¿Por qué se sentó así? ¿Por qué no habló esto? ¿Por qué no dijo eso? No No podemos Este ¿Verdad? Formar un Un ambiente Tenso Imagínense ¿Cómo vendría? ¿Cómo iría yo A la próxima Al próximo programa? ¿Cómo iría yo A una próxima exposición Donde yo tuviera Que hacerlo con él? ¿Sabe qué genera eso? Yo iría En inseguridad Eso genera Inseguridad En la pareja Pero bueno Este Lo cierto Y como para ir Ya cerrando Y concretizando Y volver a resumir Es que si tenemos Si tenemos un ambiente De pareja Donde practicamos La aceptación Donde somos selectivos Para ver Por qué discutimos Y a donde practicamos El elogio Le garantizo Que van a ser Una pareja Muy, muy feliz Y que Van a disfrutar Siempre El estar juntos Yo quisiera Ahorita aprovechar La oportunidad Porque Puede ser Que nos estén Viendo parejas Que ahorita Hayan estado En conflicto Continuo Que hayan estado En sequedad de alma Que hayan estado En un ambiente familiar Muy tenso Que hayan estado Muy alejados Uno del otro Porque la crítica Tomó partido Ahí Se posesionó En esa dinámica De pareja Puede ser Que usted Inclusive Este coqueteando Ya con la idea De divorcio Puede ser Que tal vez En esa dinámica De pareja Usted no esté Practicando El elogio O haya estado Orando No sé cuántos años Pidiéndole a su esposo A Dios Que cambie a su esposo A su esposa Que tal Si hoy Oramos diferente Y que tal Si usted toma El reto De decirle Dios No lo cambia a él Ayúdame Ayúdame a cambiar Yo Ayúdame A ver esta realidad Diferente Ayúdame Tal vez ahí Donde yo he estado Necio O necia Queriendo que ocurra algo Ayúdame A verlo diferente Ayúdame A hablar diferente Yo quiero orar Por ti Esta noche Y pedir por todos Esos que están En estas condiciones Que yo he mencionado Vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Yo vengo delante De tu presencia Señor Poniendo todas Estas parejitas Señor Todos estos matrimonios Señor Que nos están viendo Dios del cielo Padre y ahí Señor Donde ellos tal vez Están ahorita En sequía de alma Dios tal vez Ahorita donde están Señor en un momento Crítico Señor en un alejamiento Emocional Crítico Dios donde ya tal vez Están pensando Incluso Señor En la separación Pongo en el divorcio A causa Señor De que se critican Demasiado A causa Que tienen una atmósfera Muy pesada A causa Señor Jesús De que Hay mucha dinámica De pleito Padre yo te pido Señor Y como dice Tu palabra Dice Él nos reta A venir En humillación Y nos reta A venir En arrepentimiento Si usted quiere Que ocurran Cosas maravillosas En su casa Si usted quiere Que ocurran Cosas maravillosas En su relación De pareja Del Señor Te insta Y te dice Venid y estemos A cuenta Dice el Señor Porque ya no es Tiempo de ver Que defecto Tiene el otro Como es el otro Ahora es el tiempo De verme yo Venid y estemos A cuenta Dice el Señor Y cuando nosotros Nos arrodillamos Y somos humildes Él va a hacer La obra Y yo oro Por ti Y yo oro Para que esta realidad Pueda cambiar Cuando el pueblo De Dios Se humilla Delante del Señor Padre yo te pido Que tú lleves Sanidad y medicina A estas parejas Que nos van a escuchar Y que nos están escuchando En el nombre precioso De Jesús Amén Muchas gracias Por su atención Y recuerda Que si se puede Tener un matrimonio saludable Hay que trabajar Hay que esforzarse Pero si se puede No es gratis Tú lo puedes lograr Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Tener un matrimonio saludable